A partir de este lunes, las dependencias del gobierno del estado no podrán difundir acciones y programas ante el periodo de veda electoral. A través de sus redes sociales, el gobierno del estado anunció que será el próximo 7 de junio, un día después de las elecciones, cuando reanude la difusión de sus actividades. Previo al arranque de la veda electoral, la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental giró un oficio a todas las dependencias estatales, a fin de que no se publiciten los programas ni los recursos ejercidos en estos. Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, fracción 3, apartado C y 134, 209, numeral 1 y 449, numeral 1, inciso C y E, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 24, fracción 4, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Campeche. En el oficio girado a las dependencias, la SAIC precisó además que parte de la información contenida en sus páginas fue suspendida con el propósito de cumplir estrictamente con la legislación en la materia electoral, siguiendo los lineamientos contenidos en el Protocolo Electoral de Responsabilidades y Delitos Electorales. Este protocolo fue emitido por acuerdo del Ejecutivo el pasado 17 de marzo del año en curso. Con información de Elsie Martínez e imágenes de Ángel López, Telemar Noticias.